Cuando uno busca la palabra omnipotencia, omnipotente, que no necesita a nadie Otra versión dice, poderoso en todos los sentidos Número tres, tiene un poder inagotable y sin límite, un poder infinito La palabra omni significa todo, diga amigo todo Y la palabra potente significa power, poder El omnipotente que es capaz de hacer todo, que lo que puede todo lo abarca en todo Es un ser superior Job dijo, yo conozco que todo lo puedes Ahí se ni viene usted y yo tenemos que llegar Yo conozco, yo, no el vecino Yo conozco que todo, que todo lo puedes Cuando dice conmigo, yo conozco que todo lo puedes No sé cuál es la necesidad que usted tiene en esta mañana Pero yo conozco que todo lo puede y que Dios es poderoso Para sacarnos del hoyo de la desesperación Poderoso para sacarnos de una necesidad Porque el Dios que tú y yo servimos es más grande que la necesidad que tengo ¿Cuánto lo creen? Te bendiga, te haga fructificar y te multiplique Hasta llegar a ser multitud de pueblo Esa es la meta ¿Por qué no podemos ser una iglesia de multitudes? ¿Por qué no tenemos una cultura de multitudes? Cuando uno va a otros países Uno se encuentra con iglesias de multitudes ¿Pero por qué aquí en Chile, en nuestra nación No tenemos grandes iglesias de multitudes? El 80% Del 100% Hay un 80% De iglesias que son Pequeñas Entre 100 hermanos 150 hermanos 200 hermanos Hay, hay un 10% Que supera Los 200 hermanos Y hay otro 10% Que Apenas supera Las mil personas ¿Por qué no somos Una iglesia De multitudes Si San Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios Al planeta Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Sino que tenga vida Vida eterna La palabra multitudes Aparece 237 veces ¿Cuántas veces aparece? Multitudes 237 veces O sea La Biblia Tiene una cultura De Multitudes Entonces Usted y yo Tenemos que aprender A conocer A un Dios Omnipotente Ahora Tal vez no le va a gustar Lo que le voy a decir Pero Quiero usar Las palabras Más Sabias Dios nos trajo Un lugar Grande Yo no puedo Predicar Cosas Pequeñas ¿Ustedes Me entienden Eso? Dios te trajo A un lugar ¿Dónde te trajo? A un lugar Grande Y usted ¿Usted quiere Que yo Predique Cosas Pequeñas ¿Usted quiere Que yo Predique El A E I O U Del Evangelio Y cuál Es el A E I O Del Evangelio Salvación Vida Eterna Sanidad Entonces Quiere Que nos Quedemos Ahí Y Que no Salimos De ahí Y si Nos Salimos De ahí No es De Dios Entonces Me Quieren No usted Me quieren Casillar Para que yo Predique Una palabra Pequeña En una cuestión Tan grande Vamos al libro De Efesios Capítulo 3 Versículo 20 Entramos en la palabra De esta noche De esta mañana Efesios 3 20 Dice así Y aquel ¿Quién es aquel? Dios Y aquel Que es ¿Quién es Dios? Es Poderoso ¿Y para qué Es poderoso? Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Según el poder Que actúa En nosotros Él es poderoso Una versión Dice Dios tiene Poder Para hacer Mucho más De lo que Le pedimos Dios Tiene Mucho más De lo que Le pedimos Ni siquiera Podemos Imaginar Lo que Dios Puede Hacer Para ayudarnos Con su Poder Para ayudarnos Con su Poder A Dios A Dios Otra versión Dice A Dios Que desplegando Su poder Sobre Nosotros Es capaz De realizar Todas las cosas Incomparablemente Mejor De cuanto Pensamos O pedimos De cuanto Pensamos O O pedimos Una cosa Es buscar Trabajo Levanten Hermanos Los que No tienen Trabajo Levanten Hermanos Los que No tienen Trabajo No en serio Levanten Hermanos No tengan Mío Ahí sin Trabajo No tengo Trabajo Una hermana Se me acercó Hace poco Día Y me dijo Pastor Soy profesora No tengo Trabajo He mandado Algunos currículos Dicen que Me van a Llamar Me van a Llamar Y me van a Llamar Y no me Han llamado Estábamos Ahí en el Hall De la iglesia ¿Cuánto Creen que La tierra Está llena La gloria Del Señor Y ahí Junto Con ella Oré Al Señor Le dije Señor Que no Busque un Trabajo Que busque Un puesto Porque la gente Busca trabajo La gente No busca Puestos Y le dije Señor Dale un Puesto Ahora Cuando uno Encuentra un Trabajo Uno tiene que Entrar con la Mentalidad Que yo voy Por un Puesto No me Conformo Con el Trabajo No me Conformo Con las 650 Lucas No me Conformo Con las 850 Lucas Porque no Me Alcanza Entonces ¿Qué es lo Que tengo Que tener? Una mentalidad De buscar Un puesto Entonces En mi Trabajo Tengo que Ser Diligente En mi Trabajo Tengo que Ser Ávil En mi Trabajo Tengo que Tener Iniciativa Propia ¿Para qué? Para que Un jefe Se fije En mí Y me Agarre Y me Ponga En un Puesto ¿Me Entiende? Entonces Dios No quiere Darte Un Trabajo Te quiere Dar un Un Puesto El otro Día habló Conmigo Se encontró Conmigo Pastor Me pusieron De jefa Entró Ya Como Jefa En un Colegio Entonces ¿Por qué? Porque Él es Poderoso Para Hacer Todas Las Cosas Mucho Más Abundante De lo Que Pedimos O Entendemos Ahora La Desesperación Me Lleva A Buscar Una Pega La Que Sea Si o No La Que Sea Si El Tema Es Que Tengo Que Ser Fiel En Lo En Lo Poco Entonces Entro A Una Pega Pero Voy A Ser Fiel En Lo Poco Repito Voy A Ser Diligente Soy El Primero Que Llega Soy El Último Que Se Va Soy La Persona Que El Jefe Necesita Soy La Persona Que La Jefa Necesita Entonces Estoy En Una Pega Pero Ahí En Esa Pega Hay Un Mundo De Oportunidad ¿Y ¿Y Quienes Las Toman La Gente Que Tiene Iniciativa Propia La Gente Que Es Rápida Para Pensar La Gente Que Antes Que El Jefe Pida Un Vaso Con Agua Le Trae Un Vaso Con Agua Se La Tome O No Se La Tome Es Problema De Él Pero Yo Le puse El Vaso Con Agua Ya Estoy En El Radar Del Jefe Ya Estoy En El Radar Del Jefe Repito Ya Estoy En El Radar Del Jefe Pero Si Estoy En Una Reunión El Jefe Dice Hermana Trae Un Vasito Con Agua Me Voy Buscar Agua Le pido Permiso A esta Pierna Aprovecho De Aprovecho De Dar La Vuelta Le echo Agua Me la tomo Agua Son expresiones Externas Que se Notan No son Cosas Internas Son Cosas Externas Que se Notan Y Y También Para Mal Quedas En El Radar Del Jefe Si Te cortan Y te cortan El Contrato Amén Gracias Señor Por lo Que me Diste Gracias Señor Por que Me Entregaste Gracias Señor Pero no le Escriba Al jefe No son Tres 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 Eran Tres Cuatro Innecesario Si o no Eran Tres Eran Cuatro Eran Cinco Eran Seis Entonces Usted Siempre Tiene Que Terminar Bien Porque Porque Usted Así Queda En El Jefe Entonces Usted No Busque Una Pega Una Pega Solo Para Entrar Dame La Oportunidad Señor El El Resto A mi Me Enseñaron En La Iglesia Que Debo Ser Rápido Diligente Debe Ser Una Persona Que Piensa Debe Ser Una Persona Proactiva Que No Está Esperando A las Cinco Y Media Ya Cerrando Todo Para Irse No Se Va A las Cinco Y Media Pero Tiene Todo Cerrado Llega A las Seis Están Arrancando De la Oficina Arrancando De la Oficina Justo El Jefe A las Seis Preguntó Por Ti Se Fue Está Bien Es Su Hora Pero Quedá En El Radar ¿Sabes Lo Que Es Radar Radar Del Jefe Diga Conmigo No Busco Un Trabajo Busco Un Puesto David En La Unción De David David Ungió Dios Unjó A David Tres Veces Por Samuel Por Los Varones De Judá Y Por Los Ancianos De Israel David Fue Ungido Tres Veces Cada Unción Lo Llevó A una Etapa Distinta Cada Unción Lo Llevó A una Altura Más Alta Cada Unción Y Cuando Llegó A Jerusalén Dice Que Los Jebuceos Tenían A cargo Jerusalén Entonces ¿Qué es lo Que dijo David? David Dijo Estas Palabras El Que Conquiste A Jerusalén Le voy A Ser Jefe O sea Hay 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 Unción Que Tiene David Para Hacerte Jefe Hay Una Unción Si usted lee El paseje Bíblico Dice Que David Dice Porque Los Jebuceos Decía Aunque Enviáramos A los Cojos A pelear Con Ustedes Los Cojos Le ganarían Entonces David Dijo Ya Escuchemos Las Ofensas El Primero Que Conquiste Jerusalén Le voy A hacer Jefe Y Esa Palabra Vino De David Vino De Quién De David Jefe Diego Migos Jefe Entonces Me gustaba La Otra Cuando Estaba Puesta Así Y Aquel No La Otra Esa Y Aquel Que Es Poderoso Porque Hay Cosas Que Tú Y Yo Humanamente No Podemos Lograr Pero Si Tengo La Ayuda Del Dios Todopoderoso Aún Lo Que Yo No Me Imagino Que Puedo Lograr Con Él Si Lo Puedo Lograr Pablo 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 Diciendo De Que En Sus Oraciones Ha Pedido Mucho Pero Que Dios Es Capaz De Conceder Muchísimo Más Imagínense Lo Que Piden Poco La Biblia Dice Vosotros Nada Habéis Pedido Nada Habéis Pedido Pablo Era un Hombre Que Pedía Mucho Pero Él Entendió Que Dios Era Capaz De Darle Mucho Más De Lo Que Él Pedía Es Capaz De Hacer Todo En Forma Super Abundante Más Allá De Lo Que Podamos Pedir O Imaginar O Pensar Dios Es Poderoso Para Hacer Todo Lo Que Pedimos Pero Aún Es Aún Capaz De Hacer Lo Que No Nos Atrevemos A Pedir Lo Que No Se Nos Ocurre Dios Es Poderoso Para Darnos Mucho Más De Lo Que Pedimos Puede Hacer Mucho Más Muchísimo Más Entonces Cuando Cuando te Despides Dices Ya Te Vas Hasta Quien Más Llega Tu Contrato ¿Qué Es Que Hace En Vez De Una Carta De Gratitud De Generosidad Dice Literal Dice No Eran Tres Eran Cuatro Entonces Dije Se Pico A A veces Dios Prueba Nuestros Carácteres Como Tú Y Yo Reaccionamos Ante Tal Injusticia ¿Cómo Reaccionamos? No Mis derechos Voy a ir a la Inspección del Trabajo Voy a ir No se sabe En el Reglamento De la Empresa Pero si se sabe Todo Lo de la Inspección Del Trabajo Entonces Estamos en el Radar De quien El jefe Oportunidad Hay para Para todos Ocasión Para Para todo Y a veces Dios Recuerdo una vez una Hermana Que vino Conmigo Me dijo Pastor Traigo una Ofrenda Para la Iglesia Y Pero se La voy a Entregar A usted Y fue Una ofrenda De cinco Millones Estaba Ella sola Y yo sola Un ángel Malo Me decía Eres el Pastor Otro Ángel Me decía Tú vives De un Sueldo De la Iglesia El Ángel Malo Me decía Nadie Está Mirando Y yo Veía Los cinco Millones Mi Tarjeta No Estaba Pagada Uno Uno Se puede Autoconvencer Diciendo Dios Me está Enviando Esto No Es legal Y Dios Me prueba Y no me prueba Con 100 Lucas Me probó Con 5 Millones Y no era Un cheque Era En efectivo Y yo le tiro Una Una bolita De humo Y desapareció Pero Dios Pero Dios Me prueba Él Él no te va A probar En cosas Que tú Tienes Controlado Él te va A probar En cosas Que Él quiere Que tú Crezcas De repente Dios te prueba En tu diezmo Dice Oh Cómo voy a dar Tanto Para la iglesia Lo único Que Dios Está haciendo Es probar Tu corazón Para ver Tu carácter Para darte Más Y fallamos Y al final Lo que dimos No fue Mi diezmo Y una ofrenda Porque Dios Nos prueba Nuestro carácter Porque Él Es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más abundante De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa Él Nosotros Wow Salmo 23 1 dice Que va En mi pastor Nada Me faltará Una versión Me gusta Dice El Señor En mi pastor Tengo Todo lo que Necesito Tú Mi Dios Eres mi pastor Contigo Nada Me falta Es una Declaración Enfática Y afirmativa De la plena Confianza En Dios Porque el poder De Dios Ejecuta Todo Lo que se ha Propuesto Cumplir Porque Dios Cumplirá Su propósito En nosotros Yo le puse Yo le puse El mensaje Que puse Es Pongamos el título Del mensaje La plenitud De Que no solo Salva Que no solo Sana Que no solo Viene por segunda Vez Sino 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 Que también Él Es poderoso Para darnos Mucho más De lo que pedimos Para darnos Mucho más De lo que Entendemos La plenitud De Cristo Entonces Todo lo que El Señor Nos ha entregado Es algo Grande Pero nos Quieren Hablar De cosas Pequeñas Porque cuando Cuando tuvieron La oportunidad De entrar A un trabajo No lo vieron Como una oportunidad Para Para ampliarse Sino que es una pega Donde no hay No tiene mayores Expectativas Pero es distinto Esta iglesia Comenzó En la población La bandera Algo pequeño Algo Súper Pequeño Pero La plenitud De Dios Empezamos A crecer Fuimos Creciendo Pero Trabajamos 24-7 Trabajaba En el día Haciendo Haciendo Consejería En el caracol De bandera Cuando salí De los carabineros Después Me iba A la iglesia A las 6 de la tarde Abrí la iglesia Predicaba En la iglesia Y así estaba Trabajando Después me iba A una radio En la noche Después me iba A otra radio Imagínense Estaba A las 2 de la tarde En la Colo-Colo Después estaba A las 10 de la noche En la corporación Después a las 12 y media De la noche Después de las Noticias cronológicas Me iba Me iba A la radio Portales A predicar O sea Fui diligente Fui rápido Aproveché Mi juventud Le di Toda mi juventud A él Pero eso Tiene efectos Eso Tiene resultados No era Que trabajaba Y trabajaba Y trabajaba Y no veía Nada Dios bendice La obra De nuestras manos ¿Cuántos lo creen Hermano? Él bendice La obra De nuestras manos Yo lo creo ¡Ey! Que Dios nos bendiga San Juan 1.16 Mire Lo que dice San Juan 1.16 Porque de su plenitud Tomamos todos No algunos Todos De su plenitud De Cristo Porque de su plenitud Tomamos todos Gracia Sobre gracia O sea Dios te da gracia Y sobre esa gracia Te da más gracia Aleluya Y eso Te permite Que tú no tengas Límites Porque sobre ti Hay una gracia Y sobre esa gracia Hay otra gracia Que proviene De Cristo Que proviene De Cristo ¿De dónde proviene? De Cristo Una gracia Y sobre esa gracia Una mayor gracia Gracia Sobre gracia Por eso cuando Me casé con Jesse La Dios Desde ahí De algo tan pequeño No se entregó Algo tan grande Pero quieren Que siga Praticando Como del Templo Chile Legalismo Tradiciones Asana Dos Tres Dios es grande Y hace cosas grandes Porque todo viene Por la Palabra Todo viene Por la Palabra Vamos al libro De Génesis Capítulo 45 Versículo 26 Esta palabra Te va a golpear Porque me golpeó A mí José Mandaba A buscar A su padre Todos conocemos La historia Los hermanos ¿Se acuerdan De los hermanos Que fueron A buscar A Egipto? Dice Y le dieron Las nuevas Diga conmigo Las nuevas Diciendo José vive aún Le dicen A Jacob Y Él Es El Señor De toda la Tierra De Egipto El corazón De Jacob Se afligió Porque no Lo creía Que no creía Que José Estaba vivo Y número Dos Era el Número Dos De la Empresa El número Dos De Egipto Ahora Si yo Si yo Me pongo En la Vida De Jacob Era Para no Creerlo Imagínense Tú dices Mi hijo Está muerto Mi hijo Murió Lo despedazaron Unos animales A José Mi hijo Murió Y de repente Y de repente Aparecen Los hermanos Diciéndole Tu hijo Vive Ahora La pregunta Es ¿Por qué No le Creyó? Porque Ellos Engañaron A su Papá Y le Dijeron A Jacob Unos Animales Despedazados A tu Mijo Lo Engañaron Ahora Están Diciendo Una verdad Pero cuando Tú eres Mentiroso Aún Las verdades No se Te Creen Wow Aún Las verdades No se Te Creen Porque Siempre Estamos Mintiendo Ellos Le Dijeron A Jacob Tu hijo Lo Despedazaron Unos Animales Ellos Ahora Traen Una Verdad Pero ¿Qué Es Primero La Mentira O La Verdad Primero Traen La Mentira Y Ahora Traen Una Verdad Y No Creen La Verdad Porque El Que Miente Es Satanás La Mentira Viene Del Diablo Ahora ¿Por qué Muchos De Nosotros Mentimos? Porque No Queremos Literalmente Confrontarnos Entonces Para Evitar Decimos No Y Después Cuando Tú Traes Una Verdad La Gente No Te Cree Por Eso Jacob No Creyó Y No Creyó Una Buena Nueva Y ¿Cuál Era La Buena Nueva? Tu Hijo Vive Tu Hijo Vive Y No La Creyó Versículo Siguiente Y Ellos Le Contaron Todas Las Palabras De José Que Él Les Había Hablado Y Viendo Jacob Los Carros Que José Enviaba Para Llevarlo Su Espíritu ¿Qué Le Pasó A Su Espíritu Se Revivió No Se Revivió Ante La Buena Nueva Se Revivió A Lo Que Vio Y ¿Qué Es lo Que Vio Carros ¿Qué Es lo Que Vio Carros Génesis Génesis 23 Génesis 45 23 Dice Y A Su Padre Envió Esto Diez Asnos Cargado De Lo Mejor De Egipto Diez Asnas Cargada De Trigo Y Pan Y Comida Para Su Padre En El Camino ¿Qué Es Lo Que Revive A Un Ser Humano Una Buena Nueva No Aún Una Nueva Una Buena Nueva Usted No La Puede Creer Pero Ante La Evidencia De Diez Asnos Cargado De Lo Mejor De Egipto Wow Wow Dice Dios Mío Por Eso Me Por Eso Satanás Nos Quiere Ver Siempre Pobre Siempre Nos Quiere Ver Con Miseria Porque Has Nos Cargado Con Lo Mejor De Egipto Que José Envía A Su Papá Eso Lo Revivió La Miseria No Te Revive La Pobreza No Te Revive El Estar Sin Trabajo No Te Da Fuerzas Que Es Lo Que Te Da Fuerza Diez Asnos Cargado De Lo Mejor De Egipto Y Diez Asnas Cargada De Trigo Y De Pan Y De Comida Eso Te Revive Eso Te Da Vida Por Por Eso Satanás Te Quiere Ver Siempre Escaso Poco Nada Con la Tarjeta Al Mínimo Pero la iglesia No quiere Escuchar Estos Mensajes La Iglesia Quiere Escuchar El Hades El Infierno Los Demonios La Guerra Espiritual La Segunda Venida Y Ese Es El A E I O U Lo Sabemos Y Quieren Que Estemos Todos Los Domingos Repitiendo Lo Mismo Y Lo Mismo Y La Misma Y Eso Para Ellos Es San A O Pero Esto El Dios De Ayer Es El Dios De Hoy Yo le Pregunto A usted Que Revivió A Jacó Jacó El Patriarca Que Que Lo Revivió Una Buena Nueva No Creyó Que Lo Revivió Lo Mejor De Egipto Lo Mejor De Egipto Que Lo Revivió Eh No le Gusta Que Lo Revivió Que Le Dio Vida Cuando Uno Busca Los Sinónimos De Revivió Renació Resurgió Reconstruyó Reactivar Restablecer Recuperar Jacó Fue Recuperado Con Con Carros Con Asnos Cargados De Egipto Por Eso Los Evangélicos Nosotros Los que Somos Evangélicos Poco Casi Nada Siempre Andamos Triste Enojado Malhumorado Peleamos Con Todo El Mundo Y Como No Tenemos La Visión De Buscar Un Puesto Estoy Con Una Pega Simple Hago Lo Que Puedo Y Eso Me Lleva A Murmurar A Criticar Porque No Tengo La Visión De Puesto No Tengo La Visión De Jefe Hasta Cuando Pero Quieren Que Les Predique El Ade Quieren Que Les Desate Los 7 6 Lo Lamento Lo Siento No Puedo Lo Lamento Lo Siento No Puedo Dios Me Llamó Para Esto Hay Un Cuerpo Algunos Van A Ser Evangelistas Otros Van A Ser Maestros Otros Van A Ser Profetas Otros Hay Una Diversidad De Dones A Mi Dios Me Dio Un Don Y No Lo Voy A Cambiar Porque A usted No Le Gusta Porque Usted Quiere Cosas Pequeñas Porque Usted No Quiere Cambiar Porque Usted No Le Interesa Cambiar La Foto Termino Termino con Segunda Corintios 9 8 Tengo que irme Para el Sector Oriente Segunda Corintios 9 8 Y poderoso Es Débil Es Dios Poderoso Es Dios Esto lo Hice Pablo Efesios 3 20 También lo Hijo Pablo Pablo Tenía La Visión De 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 Lo Nuevo Pablo Tenía La Visión De La Gracia Quien Escribió Más Libros Pablo Poderoso Es Dios Para Ser Dígan Para Ser Porque Para Eso Es Poderoso Para Ser Porque Para Eso Es Poderoso Para Para Quedarse Quieto O Para Ser Que Abunde En Vosotros Toda Gracia A Fin De Que Teniendo Siempre En Todas Las Cosas Todo Lo Suficiente Abundee Para Toda Buena Obra Para Bendecir A Otro Para Bendecir A Tu Hermana Para Bendecir A Tu Hermano Que Está Sin Trabajo Para Bendecir A Tu Vecino Para Bendecir La Iglesia Para Eso Dios Te Quiere Dar Sobre Abundancia Dios No Quiere Darte Sobre Abundancia Para Que Te Enriquezca No Para Bendecir A Otros Para Ayudar A Otros Nada Te Va Faltar Nada Te Va Faltar Pero Él Te Da Mucho Más Para Poder Bendecir A Otros Para Toda Buena Obra Para Toda Buena Obra Para Toda Buena Obra Toda Buena Obra En el Literal Absolutamente Por Encima De Toda Medida Hay Una Medida Pero Viene Por Encima Infinita Infinitamente Más Que Otra Versión Sobre Toda Medida Con Incomparable Excesos Aquí Destaca Una Súper Abundancia De Que Está Por Encima Y Más Allá De La Plenitud Y El Desbordamiento Solo Debemos Aferrarnos A su Promesa A creer En su Promesa Y no Meterme En Cahuine Y no Meterme En la Vía De Otro Sino Que Buscar La Plenitud De Dios Buscar La Plenitud De Cristo Alabar Al Que Vive Alabar Al Que Reina Porque Toda Buena Dádiva No Proviene De Cristo Tu Única Esperanza Proviene Del Rey De Reyes Del Señor De Los Señores Él Es El Que Cambia Nuestros Lamentos En Baile Él Es El Que Cambia Nuestra Tristeza En Alegría Él Es Poderoso Predicamos A Un Dios Poderoso Poderoso Pónganse De Pie Por Favor Mira Que Tato Le Dile Poderoso Es El Señor Poderoso Es El Señor Poderoso Será Un Corito No Busco Un Trabajo Busco Un Puesto Porque Él Es Poderoso Para Darte Mucho Más Ore Conmigo Señor Jesús Quiero Darte Gracias Por Oír Esta Palabra Fiel Y Verdadera He Venido Creyendo En Esta Mañana Que Tú Eres Omnipotente Omni Todo Todo No Algunas Cosas Si Hay Alguien Enfermo Dios Lo Sana Si Hay Alguien Triste Él Lo Consuela Si No Tienes Trabajo Él Te Abre Una Puerta Porque Él Es Omnipotente Hemos Relacionado Al Dios Omnipotente Con La Religiosidad Pero En Esta Hora Señor Yo Quiero Darte Gracias Por Amor Y Por Tu Misericordia Por Darme Este Tiempo Maravilloso Glorioso De Estar En Tu Presencia Tu Eres Capaz De Conceder En Forma Super Abundante Más Allá De Lo Que Podamos Pedir O Imaginar O Imaginar O Pensar O Pensar Dios Es Poderoso Para Hacer Todo Lo Que Pedimos Es Aún Capaz De Hacer Lo Que No Nos Atrevemos A Pedir Puede Hacer Mucho Más Muchísimo Más Nosotros Vinimos Por Una Iglesia Y También Nos Encontramos Con Una Galería Yo Vine Por Una Iglesia Yo No Vine Por Una Galería Pero Estaba Ahí Pero Quieren Que La Haga Desaparecer No Puedo Hacerlo Porque Dios Es Poderoso Para Hacer Todo Lo Que Pedimos Es Aún Capaz De Hacer Lo Que No Nos Atrevemos A Pedir Yo Nunca Te Pedí Una Galería Pero La Religiosidad El Legalismo Las Tradiciones Las Tradiciones Te Dicen No 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 Quiere Limitar A Dios Quiere Limitar A Dios Quiere Que Sea Un Dios Limitado Pero Pero Hoy Estamos Aquí Señor Dándote Gracias Dándote Gracias Y Yo oro Por aquellos Hermanos De la Galería Oro Por Los Locales Gracias Señor Tal Vez Hoy Día Tenemos Que Comprar Un Chocolate Tenemos Que Comprar Un Par De Flores Está De Cumpleaño Mi Sobrina Mi Tía Mi Tío Mi Mamá Mi Papá Voy a Almorzar Con Mi Mamá Le Voy a Llevar Un Ramo De Y Voy a Pasar Por La Galería A Lo Mejor Le Voy a Comprar Un Perfume A Mejor Un Par De Zapatillas Como La Que Tiene El Pastor No Sé Pero Quiero Bendecir A Esa Gente Que Creyó En La Visión Yo Los Bendigo A Ellos Señor Y Bendigo Esta Iglesia Una Iglesia Tan Grande Que Dios Nos Dio No Podemos Hablar De Cosas Tan Pequeñas La Salvación Es Importante Y La Predicamos La Segunda Venida Sabemos Que Él Viene A Buscarnos Y Sin Santidad Nadie Ver 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 Señor Pero La Gente Quiere Que Estemos Pegado Ahí Que Nos Quedemos Pegado Ahí Que Nos Quedemos Pegado Ahí Y Que No Haya Revelación De Tu Palabra Que No Haya Gracia Sobre Gracia Que No Conozcamos A Un Dios Poderoso Sino Que Solo Un Cristo Que Murió La Cruz Y Que Al Tercer Día Resucitó De Los Muertos Y Está Bien Pero El Reino De Los Cielos Es Mucho Más Hay Mucho Más Amplía Nuestra Mentalidad Señor Que No Seamos Estrechos No Busques Un Trabajo Busca Un Pue Trabajos 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 Gracias por ver el video